Un grupo de padres que enviaba a sus hijos al Jardín Maternal Tribilín de San Isidro presentó ayer una denuncia por malos tratos a niños de hasta tres años de edad. También realizaron un escrache y pintadas en el frente del inmueble. Hoy, una inspectora de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada bonaerense confirmó que el establecimiento no está habilitado como institución educativa. Asimismo, los padres se hicieron presentes en las puertas del jardín para reiterar ante la prensa las denuncias. Yo soy mamá de uno de los nenes que hace 14 años que venía acá. Vine a apoyar a los papás que hoy están pasando esta situación. A mí me pasaba lo mismo. Mi hijo lo que hacía era entrar al jardín llorando, gritando, se tiraba al piso, no quería entrar. Las maestras lo agarraban, lo llevaban a aquella ventana que está allá y hacían, después de varios meses, hacían que yo lo viera para que me quedara tranquila, que el nene no lloraba, que estaba bien. Pero bueno, yo me escondía y mi hijo seguía llorando y seguía mal hasta que tomé una decisión de sacarlo de este jardín. Siento un dolor enorme. Durante 14 años tuve que soportar esto. Pasaba todos los días por la puerta y yo decía algún día se hará justicia. Yo me enteré también que tenían malos tratos por otra persona, que les daban de comer comida recalentada. Supuestamente ya desde el 96 estaba inhabilitado. Ahí hubo un cambio de dueño donde entraron ellas y allá arriba había un cartel donde decía Jardín Maternal, Tribilín y supuestamente no era un jardín. Nunca vimos a nadie, nunca supimos de nadie. Siempre nos atendían en la puerta, no podíamos pasar, salvo esas dos veces que yo conté que veía a las maestras tomando sol, los chicos llorando, no sabemos nada. Más ahora también tengo esa bronca y ese dolor, saber que mi hijo estuvo en un lugar que no estaba habilitado. O sea, las condiciones, no sabíamos si era un jardín o no. Entonces van surgiendo más cosas, más bronca, pero bueno, a su vez estoy tranquila que salió a luz todo esto. Pero hay muchas cosas que me van a quedar sin saber qué pasó adentro con mi hijo.